Gente de la Noria, saludotes aquí a toda la gente, muchas gracias por su hospitalidad. Vamos a enviarle a compadre, claro que sí. Pártale para que lo vean ahí en todo el mundo, compadre. Claro que sí, saludotes. En 1911 les voy a explicar muy bien, mataron a dos hermanos y a un primo hermano también. Un jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde, murió don María, no perece en las manos de un cobarde. Fue don Monico de luna el que la mecha prendió. Y a los primeros balanzos fue el primero que corrió. Gabino Pérez decía, muy macizo en sus razones. Yo también muero en la raya, no soy crea de corredones. Isidro Pérez decía, déjalos ya por la paz. Pues así nos convendría, si a por Dios no pido más. Gabino Pérez decía, nos pegaron a la mala. Si hubieran hablado derecho, otro gallo les cantará. Isidro cayó para el sur, al norte cayó Jesús. Mariano para el oriente como formando una cruz. Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Perdieron vida y caballos y perdieron su dinero. Vuela, vuela palomita, vuela paloma querida. Perdieron vida y caballos y perdieron su vida. Dile al padre de los peres que aquí terminó su vida. Perdieron vida y caballos y perdieron su vida. T Delta. ¡Muy bien, compadre! ¡Qué barbaros, eh! Amén.